Llegando a casa una vez más Regresando de buscarte Esta es mi realidad Dicen que estás en la ciudad Estoy cansado de rogarte Por una oportunidad Estoy bien vestido Tengo todo listo Para recibirte en casa una vez más Y no siento el frío Ya no soy el mismo Que esperaba cada noche una señal Estoy perdido ¿En dónde estás? Si es que fuiste algo real Fuiste un principio Fuiste un final Y ahora estás en tu lugar Te escapaste 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 No soy el mejor No sé si dudar De lo nuestro o de algo más No sé si mejor para despertar ¡Oh, les preso, les he preso! Estoy perdido ¿Dónde estás? Si es que fuiste algo real Fuiste un principio Fuiste un final Y ahora estás en tu lugar Te escapaste Te escapaste Te escapaste Te escapaste Te escapaste Te escapaste Gracias por ver el video.